Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar Tienes mi razón, mi calma, mis obligaciones y mi voluntad Yo soy duño de un sequión que te puedo prestar cuando te sientas mal Y eres pura medicina pero naturista y eres vida en azúcar Voy con la tensión abajo y voy buscando caña pa' calmar mis angustias Si pierdo el norte en pleno vuelo y pierdo hasta el olfato y pierdo libertad Ya no sé ni en qué me pierdo porque cuando busco te vuelvo a encontrar Y a todas partes te sigo, si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Entre mi vida y la tuya Soy viajero compulsivo, un poco distraído y tú siempre me buscas Cuídame que estoy perdido, hay lluvia en el camino, agua de coco y de uva Vivo siempre agradecido, aunque me contradigo por buscar mis excusas Te confieso que tú entiendes mejor que yo mismo Lo que tanto me asusta Y a todas partes te sigo Si por ahí anda la luna y en todas partes yo vivo Entre mi vida y la tuya